Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y el día de hoy quisiera platicar sobre Tony Ray Jones, uno de los fotógrafos documentalistas de la década de los 70's más importantes en Gran Bretaña. Quiero mostrarles algunas de las fotografías de Tony Ray Jones para ver de qué estamos hablando. Él nació en 1941, pero hizo sus estudios de fotografía en Estados Unidos. Él se movió para estudiar en la Yale University y también estudió en el Design Lab de Alex Brodovich. Muy interesante porque Alex Brodovich, recordemos que fue quien descubrió de alguna manera a Robert Frank. También quien se llevó desde París a Estados Unidos a William Klein, toda una figura Alex Brodovich. Bueno, pues Tony Ray Jones hace estas fotografías. Y lo primero que creo que vale la pena apuntar es un poco qué vemos de interesante, de diferente de estas fotografías. Y hay que recordar siempre esta frase de Tony Ray Jones que a mí me parece súper importante, súper interesante. Él dijo, nunca hagas una foto aburrida. Esa es una gran pista para entender las fotografías de Tony Ray Jones que a primera vista podrían parecer un poco simples en algunos casos, muy desordenadas en otros. Y bueno, esto no es raro porque Tony Ray Jones hizo mucha amistad con otro gran fotógrafo estadounidense, Gary Winogrand, que compartía algunas de estas características y también dos de las grandes influencias que tuvo nuestro Tony Ray Jones, nuestro fotógrafo de hoy, fue Bill Brand y también desde luego Robert Frank que hizo Los Americanos. Vamos a platicar un poco más de eso. Pero hablando de este asunto de nunca hagas una fotografía aburrida, creo que con lo primero con lo que me gustaría comenzar es entender que en Tony Ray Jones siempre en ese caos aparente que puede tener hay guiños, hay una pequeña cosa, un pequeño twist que nos hace decir qué está ocurriendo aquí. En el caso de esta fotografía, desde luego el primer twist que tenemos está en esta toalla que tiene el hombre tapándole los ojos y los anteojos encima. Entonces observen todo el caos que tenemos alrededor. Y también hay otras pequeñas cosas que podemos ir encontrando porque hay como muchas pequeñas historias dentro de las fotografías de Tony Ray Jones. Vamos a ver otra. Esta fotografía a mí me parece verdaderamente hermosa dentro de su caos. Y les voy a decir por qué. Yo creo que esta es una de estas grandes fotos de enamorados, a la par en muchos sentidos del beso frente al hotel de Bill de Robert Doanot. Esta fotografía hermosa de Cartier-Bresson de esta pareja en el tren. Bueno, pues aquí tenemos otra pareja. Lo que ocurre es que están pasando tantas cosas alrededor que se nos puede ir un poco de largo el punto de interés que en este caso es esta pareja. Vean nada más qué maravilla. Cuando aislamos solamente a la pareja, la actitud del chico abrazándola, la mirada de la chica, el gesto de la chica, es una fotografía hermosísima que está pues en cierta forma opacada o eso de todo el caos que está ocurriendo alrededor. Pero esto que a primera vista podría parecer una suerte de error de principiante, en Tony Ray Jones no lo es en lo absoluto. Es toda una estrategia donde Tony Ray Jones permite que las fotografías tengan todas estas capas, donde tiene este ojo fino, pero donde también nos muestra el contexto. Quizá esta fotografía, si solamente hubiéramos tenido aislada a la pareja, hubiera sido una foto hermosa de la pareja. Pero el contexto en qué medida importa. Recordemos la fotografía de Robert Doanot de El Besón frente al Hotel de Bill. Y ahí vamos a ver que el contexto importa muchísimo. Entonces, en esta fotografía de Tony Ray Jones, el contexto también habla de la cotidianidad, de la vida inglesa. Que esta es una capa súper importante en las fotografías de Tony Ray Jones. Nos va develando, nos va mostrando la vida en Inglaterra. Y ahora observemos esta otra fotografía, donde están ocurriendo muchísimas cosas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, también un poco aburridas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos a estos chicos de la escuela, por ahí. Pero hay una parte muy pequeña de la fotografía que importa. Como yo les digo, Roland Barthes habló del punctum. Y a mí el punctum, a mí me suena como a que te pincha algo en la fotografía. Como que algo te pellizca, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver que aquí este pedacito tan pequeño de la escena es de la máxima importancia. Y de una belleza también enorme. Porque la pose, la manera en la que están las geometrías de las piernas de la mujer. Todo este cuadro, ese pedacito del cuadro es hermosísimo. Que está de nuevo subsimido en todo este gran caos. Este guiño que nos da el Tony Ray Jones nos invita siempre a ver sus fotografías con atención. No son fotografías que se puedan ver de bote pronto. Hoy estamos muy acostumbrados en Instagram y en otras plataformas sociales a ver las fotografías. Y estarles dando así con la mano, las vamos moviendo rápidamente. No les dedicamos tiempo. Estas son fotografías que implican contemplación. Que valdría la pena dedicarles un minutito, observarlas, estar tranquilos y entonces comprender qué ocurre. Porque esto nos va a ayudar a apreciar esta que es una de las fotografías más famosas, más conocidas de Tony Ray Jones. Y que a mí me parece maravillosa por todo lo que está ocurriendo en el cuadro. Ya empezamos a ver un poquito cómo aislar, ¿no? Bueno, vamos a explicitarlo otra vez y vamos a ver cómo cada parte del cuadro tiene una belleza propia, ¿no? Vamos a comenzar. Primero, estábamos hablando de concurso de belleza. Evidentemente, Tony Ray Jones hizo fotografías de ese tema. Lo exploró mucho. Y ahí podemos ver esta actitud. Un corte un poco extraño en la mujer que tiene este letrero del número 13. Y luego, qué interesante, la chica de la derecha, una muchacha muy guapa, vestida de traje de baño porque está también en el concurso. Pero desgarbada, ¿no? Agachada, así como si no le importa nada. Claro, porque no está posando, porque no está en este momento en la pasarela linda. Es como es, ¿no? Ahora sí que está en su jugo. Y eso es algo muy interesante. Y alguien más que también está medio en su jugo es nuestra chica de en medio. Que, claro, esta rubia, muy guapa, roba una parte grande de la escena de entrada. El traje de baño, etcétera. La actitud, este doblez del codo. Parece una cosa muy simple. La pose de la mano derecha de la chica es muy interesante. Esa fotografía también, y el hecho también, como este gesto un poco entre aburrimiento, entre qué está ocurriendo ahí. Todo lo que se da en ese cuadro, en esa parte de nuestra fotografía, es interesante. Y luego tenemos otro sujeto, que es el hombre que se está tomando ahí su, no sé, su té seguramente. Será porque es inglés. Pero observen también la geometría del rombo que se da en la mesa. La actitud del hombre está haciendo algo. No está en una actitud pasiva, sino que está ejecutando una acción. Ya hemos platicado que cuando alguien hace algo dentro del cuadro, automáticamente le da un dinamismo y una energía diferente. Y por ahí tenemos ese número tres que está colado ahí. ¿Será el tres de la chica? ¿No? ¿O será él? ¿Será que él también está participando? ¿Será que él es un jurado? Todas estas preguntas son parte de este relato que nos está dando Tony Ray Jones en un solo cuadro. Y luego tenemos a otro hombre, otro pedacito pequeñito, otro guiño. Y quiero que observen bien, porque la mirada del hombre se está dirigiendo claramente a la chica. Entonces, claro que todo eso importa, porque tiene connotaciones de el convertir a la mujer en un objeto sexual, el tema de los concursos de belleza y todas las tremendas polémicas que han despertado a lo largo de los últimos años, etc. Y vamos a ver de nuevo este cuadro, ahora sí, todo completo. Y ya no me detuve mucho más a hablar sobre las personas que están al fondo, a la derecha. Pero veamos cómo es entonces un cuadro de enorme complejidad, donde no hay, y esto es muy importante, no hay un preciosismo como al estilo que tenía Fan Ho, que ya lo platicamos en el canal, ahí les dejo el link por si quieren ver ese otro video. Fan Ho era preciosista, geometrías, todo hermoso. Ray Jones le daba mucho más énfasis a la historia, mucho más énfasis a los guiños, y mucho más énfasis a algo que nos falta de repente mucho a los fotógrafos, y donde hay otro enlace con los humanistas franceses, especialmente con Robert Doanot, que es el humor. Con mucha frecuencia, los guiños que tiene y que quiere provocarnos Tony Ray Jones son humorísticos, o que al menos a él le parecían humorísticos. Entonces, vamos a ver esta fotografía, ¿no? ¿Qué hace este caballo ahí como si fuera también a comprar algo, a comer algo en esta suerte de cafetería, etcétera? Entonces, ahí hay una nota de un guiño que es muy evidente. En este caso es muy explícito el humor o la mordacidad de Tony Ray Jones. Hay fotografías donde no lo es tanto. Por ejemplo, aquí tenemos a este tío vivo, a este carrusel con estos caballitos, pero en lugar de tener a unos niños ahí, ¿a quiénes tenemos? Tenemos algo que también nos va a costar siempre trabajo para desentrañar las fotos de Tony Ray Jones, que es la capa cultural. ¿Por qué? Porque estamos en un país diferente de Inglaterra. Los amigos que nos vean en Inglaterra entenderán el chiste de esta fotografía inmediatamente. Pero quienes no estamos en estos lugares, por ejemplo, en México, los jueces, los magistrados, no tienen este tipo de atuendos. Tendrán otros, pero estos no los tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, cuando uno comprende el sistema legal inglés y entiende que son figuras que además tienen así todo este aire de solemnidad enorme del sistema jurídico anglosajón, pues evidentemente que ver a estos hombres subidos en el carrusel, de seguro les hacía que soltaran carcajadas verdaderamente en la gente que veía estas fotografías en Inglaterra. Otra fotografía con otro guiño. Y aquí también vale la pena ver, a ver, ¿de qué trata la fotografía? Es una boda, pero parece ser que es una mujer y otra mujer y otra mujer. O sea, y además en una época en la que los matrimonios entre personas del mismo sexo no estaban, ya no digamos legalmente permitidos, sino que todos estos aspectos estaban incluso abiertamente prohibidos. Bueno, todo un tema. Entonces, observen como ahí hay otro guiño. Guiño en el tema, guiño en la pareja de los novios, pero también en este mostrar la pierna, ¿no? Y además, esto también habla mucho del desenfado y de la cercanía de Tony Ray Jones. Este tema de que no sean aburridas, que las fotografías también sean cercanas, es otra de las ideas de Tony Ray Jones. Hay que acercarse, hay que contactar con la gente. Esto lo hemos platicado y ocurre con muchísimas figuras de la fotografía. Desde Diane Arbus hasta Graciela Iturbide, fotógrafas que se acercaban a sus sujetos, que generaban empatía. Y hasta entonces hacían la fotografía. Documentalistas como Sebastián Salgado, también empatía. Acercarse a los sujetos. Y entonces, esta fotografía claramente se hace en un entorno de confianza y de complicidad entre la pareja, el fotógrafo. Esto es toda una chusca, una chunga, ¿no? Entonces, creo que vale la pena entender eso. A ver, otra fotografía. Donde aquí hay como una ambigüedad muy interesante, porque puede ser humorística y no. Depende también del papel activo que tenemos como observadores. Nunca hay que olvidar que los observadores no somos pasivos, sino que también creamos, somos co-creadores de la fotografía. ¿Qué queremos co-crear con esta fotografía? Esto es una iglesia, las bancas de una iglesia. ¿Y qué está ocurriendo? La mujer de la izquierda nos da la impresión de que ya se durmió. Y la mujer de la derecha está rezando, está concentradísima, o también ya se durmió. Entonces, aquí, cada quien verá cosas distintas. Un religioso, una religiosa, podrá ver una capa tremendamente irrespetuosa en esta fotografía. En otros casos, alguien se podrá reír de, ¡ay, mira, ya las viejillas esas ya se durmieron! Entonces, aquí es muy interesante porque Tony Ray Jones abre esta puerta a nosotros como observadores. No somos entes pasivos y eso lo acepta Tony Ray Jones. Les platicaba un poco que había una influencia de Tony Ray Jones y de este trabajo importante de Robert Frank, pero en particular de los americanos. Recuerden, en 1958, Robert Frank hace este retrato de los estadounidenses. También ahí les dejo el link, también lo pueden ver en la descripción del video, por si quieren ver más a fondo el trabajo de Robert Frank. Porque aquí, más que hablar de los americanos, lo que vamos a hablar es de los británicos. Y en buena medida de eso se tratan las fotografías de Tony Ray Jones. Porque hay veces que no hay notas humorísticas, hay veces que no hay guiños, hay veces que simplemente es la cotidianidad inglesa, pero es un retrato sociológico de quiénes eran y son los ingleses. Este trabajo fue importantísimo para inspirar a otros fotógrafos como Martin Parr. Y una cosa interesante es que Tony Ray Jones quiso aplicar dos veces para ser parte de la agencia de fotografía Magnum y las dos veces lo rechazaron. En cambio, en las fotografías de Martin Parr, Martin Parr no solamente lo admitieron, sino que acabó siendo el número uno en Magnum. Entonces, eso es un asunto interesante. Hay a quien no le gusta nada, pero lo que dicen nada las fotografías de Martin Parr. Porque lleva el estilo de Tony Ray Jones en extremo y además a color. Pero esa es otra historia que platicaremos en otro episodio de esta serie. Por lo pronto, quiero que podamos ir como viendo esta cotidianidad, estas capas de la documentación. No olvidemos que lo que estamos viendo en las fotografías de Tony Ray Jones es una capa fundamentalmente documental. Está dándonos un registro de la vida de Inglaterra en finales de la década de los 60, principios de la década de los 70. Y déjenme decirles que una tragedión terrible es que Tony Ray Jones murió muy joven, murió de leucemia y murió a los 30 años. Falleció en 1972. Yo creo que Tony Ray Jones es un fotógrafo que nos invita también a entender qué queremos plasmar con nuestras fotografías. A entender que la fotografía no solamente es preciosista, no solamente es composición, no solamente son cuadros lindos, que está muy bien, pero que también puede ser otras manifestaciones de reflexión visual, de entendimiento, de qué quiero yo comunicar con la cámara. Porque Tony Ray Jones incluye mucho en sus fotografías este concepto que es la fricción cognitiva, de la cual también he hablado en el canal y ahí les dejo el enlace. Pero la fricción cognitiva tiene que ver con esto que cruje, con esto que rechina en una fotografía. Las fotografías de Tony Ray Jones crujen, rechinan. A ver, estas palabras de Tony Ray Jones me parecen muy importantes. Él dijo, quiero que mis fotografías, al igual que las películas de Buñuel, muerdan. Yo creo que todos recordamos muchas escenas en las películas de Buñuel que son tremendas, ¿no? Quiero que mis fotografías, al igual que las películas de Buñuel, muerdan. Ok, primer punto importante. Quiere que sean fotos que te atrapen, que te muerdan, ¿no? Que inquieten a la vez que hagan pensar. Son fotografías que no son fáciles. No están hechas para ser fáciles ni para nada más ponerlas en un cuadrito, en un calendario. Son fotografías que él, Tony Ray Jones, quiere que nos inquieten, que nos muevan interiormente y que nos hagan pensar. Esta es una capa muy importante en la fotografía de Tony Ray Jones. Quiero que sean crudas, ¿ok? Duras, contrastadas, con un poco, un poco con un aire de descuido en la composición de no me importa. Quiero que sean crudas, que emocionen. Claro, porque muchas de las fotografías de Tony Ray Jones pueden emocionar en muchos sentidos. La fotografía de los enamorados, ¿qué les digo? Claro que emociona. Pero las emociones son ambivalentes, son polivalentes incluso. Las emociones pueden ser de muchos tipos. Ya lo decíamos con las fotografías del humor, que pueden ser tan mordaces que pueden ofender a alguien y que pueden soltarle a otros la carcajada. Entonces, fotografías que son crudas, pero que emocionan en muchos niveles. Positiva y negativamente, quizá, pero emocionan. Y que además tengan humor. Esta es otra capa que a veces se nos olvida a los fotógrafos. Se nos olvida que también la cámara puede tener capas humorísticas. Y bueno, pues es algo que nosotros también podemos recordar. Veamos ahora de nuevo las fotografías como las vimos al principio. Estas son las fotografías que vimos al principio del video. Y vamos a revisarlas, vamos a verlas con otros ojos. Vamos a tratar de entender qué era lo que quería comunicarnos Tony Ray Jones. Ahora que comprendemos mejor sus motivos, que entendemos mejor sus estrategias. Y que vamos desentrañando quién es Tony Ray Jones desde el punto de vista fotográfico. Sus influencias, en quién influyó, qué logra Tony Ray Jones. Y sobre todo, qué panoramas nos abre, o en el peor de los casos, qué nos provoca. Cómo nos provoca Tony Ray Jones y qué podemos hacer con nuestras cámaras. Como siempre, te invito a que te lleves a Tony Ray Jones cuando salgas a la calle. Para que pienses, ¿qué te diría? Ah, a ver, demasiado limpio. A ver, vámonos a un lugar con más gente. A ver, acércate. El contexto es importante. Todo eso nos diría Tony Ray Jones. Uno de los fotógrafos ingleses más importantes de la historia. Que en verdad nos ayuda a comprender todas las capas de complejidad que puede tener una fotografía. Porque sí, una fotografía puede ser bella, pero también puede ser muchas otras cosas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Pongan un like si les gustó este video. Si encontraron algo interesante en él. Siempre los comentarios son súper bienvenidos. Me parecen súper interesantes y siempre los estoy contestando. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si ya se suscribieron, pues compártanlo con más gente para que puedan disfrutar de estos contenidos. Muchísimas gracias. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.